El último trimestre de 2014, la Secretaría Nacional de Planificación presentó cifras alentadoras sobre el avance en el combate a la pobreza. Entre 2006 y 2013, el país logró reducir la pobreza en 12 puntos, del 37.6% a 25.6%, mientras que la pobreza extrema pasó de 17 puntos a 8.6%. La extrema pobreza es el indicador para nosotros más fuerte porque quiere decir personas que no tienen ni un dólar para sobrevivir diariamente. A más del cambio de la matriz productiva, el gobierno se planteó como objetivo la eliminación de la pobreza extrema. Las políticas del gobierno no solamente es para reducir la pobreza y extrema pobreza, sino también disminuir las inequidades que a veces es lo que afecta de manera más considerable. Lorena Saavedra, catedrática especializada en economía urbana, considera que estos logros son trascendentales, pues se ajustan a los objetivos del milenio planteados por la Organización de Naciones Unidas. Las metas también son ambiciosas para 2017 y eso genera retos cada vez mayores. Para el 2017 el gobierno pretende un objetivo bastante ambicioso en cuanto a la cobertura de agua potable a nivel nacional, aunque esa sea una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos municipales. Que es alcanzar al año 2017 el 83% de cobertura de agua potable para todo el país. Para Víctor Hugo, el van presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, la inversión en educación debe jugar un rol fundamental para erradicar la pobreza. Y creemos que los resultados no son inmediatos, no son ni a corto ni a mediano plazo. En sus intervenciones ante la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe Celac, el presidente Correa hizo un llamado a sus homólogos para, en un plazo de cinco años, eliminar la extrema pobreza, donde actualmente se ubican 68 millones de personas en la región. Alexis Moncayo, Ecuador TV.